Me complace anunciar que el Ministerio de Hacienda será asumido por el señor Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez es doctor en Economía de la Universidad de Ohio State. Hasta hace poco fungía como el representante del Banco Mundial para Indonesia y tiene una carrera de más de 20 años en esta institución, el Banco Mundial, trabajando en más de 42 países alrededor del mundo en temas que van desde materia fiscal, eficiencia del gasto, combate a la pobreza, desarrollo rural, en fin, un trabajo muy vasto, un currículum muy amplio, el que tiene el señor Rodrigo Chávez. Don Rodrigo se incorporará efectivamente en el gabinete en las últimas semanas de noviembre, dado que debe trasladarse de su actual residencia en Yacarta hacia Costa Rica. Pero lo esencial de este mensaje es que es una persona no solo de gran experiencia, sino de gran credibilidad, tanto en los diferentes foros internacionales, como credibilidad que se traerá a Costa Rica, además de confianza, en que seguiremos una ruta fiscal responsable, como lo ha llevado adelante el Gobierno de la República, pero a la vez también una ruta que nos permita desarrollo y progreso. Por eso me complace mucho anunciar que don Rodrigo Chávez será, a partir del final de noviembre, el ministro de Hacienda para Costa Rica. Mi nombre es Rodrigo Chávez. Quiero agradecerle al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, que me haya nombrado como el próximo ministro de Hacienda de Costa Rica. El presidente ha sido muy claro conmigo con respecto a sus instrucciones. La función que me ha asignado fundamental es mantener la estabilidad de las finanzas públicas de Costa Rica y de tratar de mejorar la eficiencia y calidad del gasto público para que éste contribuya a la generación de prosperidad para el país y que sea una prosperidad que se distribuya para todos los costarricenses, siempre dentro del marco de un manejo macroeconómico responsable. Quisiera contarles un poco sobre mí, personalmente, yo salí de Costa Rica hace muchos años, primero a estudiar y después establecí una carrera en el Banco Mundial, de 27 años ya, donde he tenido la oportunidad de trabajar en más de 42 países, en América Latina, en Asia del Sureste, en Europa del Este y en Asia del Sur. He estado expuesto en mi carrera profesional a temas que varían desde el manejo macroeconómico de economías emergentes y abiertas, como es el caso de Indonesia, donde en estos momentos estoy residiendo, así como a temas de reducción de la pobreza, de mejora de la distribución del ingreso entre los habitantes, temas de desarrollo rural, de finanzas a la microempresa y a una gran diversidad de temas relacionados a la reforma del Estado y al desarrollo del sector público. En una nota personal, me siento enormemente contento de tener la oportunidad de volver a nuestra querida patria. He estado lejos por muchos años, en lugares muy diferentes, pero mi corazón siempre ha estado en Costa Rica y siento que es un gran honor y un privilegio poder servir al pueblo de Costa Rica en el gabinete de don Carlos Alvarado. Muchas gracias. Gracias.